cuánto dinero gana los liberales por nicolás moraz el canal del youtuber mexicano que habla sobre noticias actuales cuenta con 615 mil suscriptores y sube vídeos de forma muy frecuente incluso llega a subir tres vídeos en tan solo un día vídeos obtienen muy buenas visitas tenemos el vídeo más reciente con tan solo 20 horas 38 mil 860 visualizaciones nos encontramos con varios vídeos superando las 80 mil visitas y además vídeos muy viralizados como veremos a continuación con los vídeos más populares este que hace tan solo cuatro semanas que lo subió más de 500 mil visitas además hay que tener en cuenta la duración de los vídeos tenemos una hora y media tenemos 55 minutos casi dos horas de duración y 153 mil visitas esto hace que el cpm se sea muy superior gracias a la larga duración y poder poner una mayor cantidad de anuncios vamos a ver sus estadísticas creó su canal a mediados de 2019 y con tan solo 58 vídeos cuenta con 4 millones 515 mil visitas esto es debido a que ha borrado gran parte de su contenido como veremos a continuación en los últimos 30 días ha logrado generar 3 millones 28 mil visitas y como podéis observar este pico en negativo menos 65 millones de visitas esto es lo que que os comento que ha borrado una gran cantidad de vídeos y podemos observar diferentes puntos incluso también con menos un millón 500 mil así que estuvo durante bastante tiempo borrando contenido y podemos ver cómo su canal pues se empieza a recuperar le deseo lo mejor háganme saber en los comentarios si son seguidores de nicolás moraz y de su canal los liberales vamos a calcular cuánto gana en youtube estas visitas teniendo en cuenta la duración de sus vídeos que es muchísimo dividiremos entre mil para saber el cpm entre 2 ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm promedio de unos 4 dólares ya que estamos hablando de vídeos de casi dos horas de duración por lo que estaría generando la cantidad de 6 mil 56 dólares de ganancias ahora lo veremos en pesos mexicanos vamos al conversor anotamos los ingresos de los últimos 30 días lo que equivaldría a 110 mil 933 pesos mexicanos a día de hoy equivale un dólar a 18 31 pesos mexicanos y vamos a calcular también cuánto ganado a lo largo del año y luego también veremos los ingresos con la plataforma de patrón donde haces donaciones mensuales para apoyar a un creador podemos observar que en el último año ha logrado 38 millones 656 mil visitas vamos a tomar este número lo dividimos entre mil lo dividimos otra vez entre dos y no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm de cuatro dólares aunque no siempre es igual cada mes varía y también en cada vídeo varía así que estaría generando aproximadamente esto que quede claro que son estimaciones 77 mil 313 dólares de ganancias que si convertimos esto a pesos mexicanos equivaldría a una cantidad de aproximadamente un millón cuatrocientos dieciséis mil pesos nada mal amigos y luego nos vamos a ver los ingresos patrón comentaba es a mediante suscripción mensuales y podemos observar tres niveles diferentes apoyo liberal amigo de la libertad y rebeldes con causa tenemos el más bajo por 350 más bad 550 más bad y 11 euros al mes y podemos observar que tiene 752 mecenas así que si multiplicamos por el nivel más bajo esto y aquí valdría a unos más de dos mil dólares de ingresos mensuales tan solo con la plataforma de patrón así que espero vuestros comentarios que os parece los ingresos de nicolás morás os parece el canal de los liberales si os gustan sus vídeos os estaré leyendo y también si quieren dejarme en los comentarios a que otro youtuber os gustaría que analizará y nos vemos en el próximo análisis